Un argentino en Nueva York, sorprendente, divertida y llena de ternura La película que batió todos los récords de taquilla ¿Qué dices? Me encanta El wash para el wash Chicken fried, meat, bacon and bread ¿Qué carajo será todo esto? Un argentino en Nueva York, el super éxito del cine llega a la televisión ¿Pero cómo hacen esto para lavarse el culo? ¿Culo? Guillermo Franchella Dios, la... La teta, señora Natalia Oreiro Con la papá Un argentino en Nueva York, estreno absoluto Este lunes a las 10 de la noche por Telefe Estrada Gracias.